Lo que sí creo es que la FEPAN no la tiene. La puede tener la Federación Peruana de Cartismo. Federación de Cartismo. La de Cartismo, más la FEPAN. Pero el historio podría involucrarse también. Lo que sucede es que no hemos tenido el tiempo, se nos ha pasado. Hay que reconocer, vamos a analizar un poco. Pero no hay problema en cartismo, gracias a Dios. No, señor Iván, la pregunta nos va a estar para aprovechar, digamos, que están ustedes. Bueno, pues, la información que se manejaba, recuerdo que cuando el señor Eduardo Dibos era presidente de la Federación Peruana de Cartismo, él le cedió, digamos, lo que ustedes le habían cedido se lo había dado a la Federación Peruana de Cartismo. Pero cuando no era ley del deporte, pensé que el cartismo ya no estaba dentro de lo que era FIED. Se hablaba mucho que estaban afiliados a lo que era la entidad internacional americana. Entonces, eso es lo que queríamos saber, ¿no? Ustedes son los que tienen FIED. El cartismo tiene que ser manejado por FIED. Sin embargo, hay sistemas como el africano que ellos no están afiliados a Indianápolis y algunas de esas pruebas no están bajo el reglamento FIED. El reglamento propio, ellos tienen sus propios auspiciadores y por eso es el éxito de ellos. Yo tengo una pregunta. Se comentó el tema de que en los reglamentos se trataba de evitar que existan ventanas abiertas. Pero, ¿puedes acercarte el micro? Sí, claro. Se comentó que justamente están tratando de que los reglamentos que invita la FEPAD no dejen ventanas abiertas para posibles resoluciones como lo que pasó en el 2009. La FEPAD danza un reglamento y durante el campeonato va sacando resoluciones que van modificando el reglamento, ya sea a beneficio de determinado participante o, en este caso, por algunos problemas. Si la FEPAD decide, digamos, presentar el RMEA y trabajar de acuerdo a PIA, ¿cuál sería la función del Turing para evitar eso? ¿Cómo controlarían, digamos, que no suceda lo mismo que ha pasado el año pasado? Esa sería mi primera pregunta. El primer apoyo es asegurándonos o minimizando la posibilidad de que el reglamento tenga las ventanas abiertas, como indica usted que había en el año anterior. Y después, con este comisariato, a lo largo del año, balearíamos que se cumpla el reglamento. Y la segunda sería, en el caso que haya, por ejemplo, apelaciones, en este caso la entidad a la que comúnmente tú apelas es la FEPAD o te vas saltando. ¿El Turing estaría encima de ellos o habría otra estructura para ver ese tema? Bueno, la estructura que presenta PIA es el TANTE en el Tribunal Nacional de Justicia. Ya en este momento estaría nombrando la Federación una comisión de justicia porque el del comisario deportivo y el TANTE debe haber una comisión de justicia que resuelva el primer instante. En caso de no ser favorable uno pueda apelar e ir al Tribunal Nacional de Justicia. El año pasado estuvo la Federación haciendo la función de Tribunal Nacional de Justicia, cosa que ya lo ponen un poco en parte. Pero con los mismos estatutos de la Federación tienen en este momento que nombrar tres personas que hagan esa función. No es que nosotros estemos más allá ni más arriba de la Federación. No es así. Son las instancias a seguir donde hay personas, además de no estar en cuenta, que son muy lúteres y correctas del hecho de que estén en la Federación no quiere decir que tengan nada que ver. Son independientes cualquiera de estos tribunales. Son independientes de la Federación. Y la última instancia es que alguien que no esté de acuerdo puede acudir a PIA. Que lo pasará por medio nuestro y lógicamente por eso que PIA necesita tener un reglamento, porque si es un problema interno, hay un reglamento interno y tiene que resolverlo, por lo menos tiene que tener reglamento para poder discernir en el caso. En cierta forma, cualquier caso que se hubiera presentado en todo este tiempo, si no han elevado los reglamentos, lógicamente no lo hubieran podido entender. Lo cual sería algo que perjudicaría a los participantes. Tú decías que, por ejemplo, el reglamento que yo tenía que era muy incipiente, usted era un borrador. ¿Puedo deducir que anteriormente, o sea, no tenía un reglamento y anteriormente se ha estado... Gracias. ¿Que anteriormente se ha estado corriendo, se ha estado llevando desde el deporte de lo más normal, o es un reglamento incipiente? No, yo lo que diría es que, perfecto, aceptaron ese tipo de reglamento, los pilotos estuvieron, pero estuvieron... sin protección. Es decir, si te salió una resolución, perfecto. Yo creo que no se ha medido el alcance de irlo, porque se fue castrando un poco el reglamento, y si miramos de tiempos anteriores, vamos a encontrar que el reglamento le falta un parque. Si alguien se toma un trabajo de irlo guardando, se va a dar cuenta que vamos a dar dos parques. Que, lógicamente, se fueron pasando en generalidades, fueron abriéndose anexos. Es decir, se fue ampliando cuando llegaron que, si tú tomas el reglamento anterior, verás que en circuitos, por una apelación o por un reclamo, tienen distintas cantidades de valores entre circuito y rally, cuando el anexo, fija cuál es el monto. Entonces, cuando están trabajando y poniendo tantas páginas las cosas, es cuando se cometen errores. Si yo voy a decir cómo trabaja el tribunal en el reglamento de RAC, después lo pongo en generalidades, después lo pongo en el RDA y está el código, más fácil es en eso poner, referirse a tal número del código. Cuando todos escribimos, podemos cerrar una palabra y cambiamos todo el reglamento. ¿Y eso qué significa? Anteriormente, ese reglamento no estaba avalado, no se había supervisado antes por el Turing, entonces. O sea, pasaba así normal y el Turing... Tenía delegado el poder y ellos tendrían que haberlo elevado. Y no lo han hecho, o los delegados son, porque los mismos se hacían y no lo han hecho. Ellos se aprobaron su reglamento. Ellos se aprobaron su reglamento. Eso, perfecto, ese era el funcionamiento. Ahora, el funcionamiento es que lo veremos juntos, tratemos... Y yo creo que estamos hablando todo en su puesto de que no se presente. Yo creo que no, yo creo que tenemos que llegar en estas horas a solucionar este problema por el índice de lo que venimos, no pasa por otro lado. Igual preguntaba a ustedes, acá va a haber carrera. Las licencias se pueden dar, perfecto. Lo que estamos afectando a ese piloto, que mañana es invitado a correr afuera y no puede hacerlo, o que sí lo puede hacer, pero cuando regrese acá, si llega a correr, porque mientras corra acá puede tener hasta licencia fría. Ahora en este momento, un piloto saca una licencia, puede correr y llegar con la azul y sacarle su licencia fría. O sea, no puede ir a con la azul o donde quiera. Pero cuando regrese a correr, va a ser sancionado por vida. Y ya no va a poder correr afuera, por largo tiempo, ni acá, ni nada, por el estilo, de tráfico con más información de acá. O sea, a esto no queremos llegar. Esto no es una amenaza ni nada por el estilo. La función del clima no es esa. La cuestión es llegar a un entendimiento. Para que las cosas se normalicen, trabajemos todos para el bien del automóvilismo. Nada les molesta, nada se les está quitando. Nada, lo que se está condicionando es que pongamos mejores reglas para el mismo deporte. Porque eso ayuda, tanto a ustedes, porque van a haber auspiciadores, porque los eventos van a ser confiables. Todo lo que para el periodismo puede ser, digamos, comercialmente interesante, que sucediese un movimiento fuerte en el momento del automóvilismo, no es bueno para decir, en el fondo, ni para los mismos periodistas, porque lógicamente hay menos auspiciadores para los pilotos, no son confiables en los campeonatos, no consiguen ellos, no participan en la prueba, las pruebas no son auspiciadas. Y nos vamos a quedar todos malos. Yo creo que esto es lo que quiere apuntar, nosotros lo que estamos apuntando desde el principio, para la federación, es que esto sea un día para el bienestar de todos. Que las aguas vuelvan a ser clausas, porque el problema pasa que lo que más necesita protegerlos es a los mismos participantes que son los que invierten en el participado y son los que hacen el despertáculo. Son los primeros que necesitan tener reglamentos firmes, que le den confianza y no se han preocupado atrás de los reglamentos, sino que ya los leyeron a principios de año y se van a continuar igual. No se puede estar cambiando 48 o 6 días antes de una prueba o 15 días antes de una prueba. No digo lo que han hecho o lo que habrán hecho o si no lo hicieron. Lo que queremos es que eso no suceda.